Aprovecho para reiterar, no me apoyo, no me apoyo a los médicos, a los enfermeros, enfermeras, celadores y todo el personal sanitario, no me apoyo, que eso va de suyo, mi admiración. Es más, dentro de mis obligaciones está, ahora no, porque todo el mundo aplaudimos a los sanitarios, pero cuando no se les aplaude siempre y cuando hay quejas del sistema sanitario a lo largo de un año, cuando tenemos a muchas reclamaciones por las listas de espera, por problemas, siempre ha estado entre mis obligaciones defender al personal. Las quejas, las denuncias o los problemas que haya tienen que serlo con la administración y lo asumimos como gobierno y damos la cara. Obviamente yo defiendo el trabajo, además lo hago con admiración de todos los profesionales de la sanidad, con virus o sin él.